Salut et tous! Bienvenido en francés con Mademoiselle Thérèse. Hoy te voy a dar en español 5 consejos para ayudar a tu hijo a aprender francés. De hecho, puede servir para cualquier otro idioma extranjero. Primero, familiarizalo con el ambiente francés. Es decir, no es necesario que le pongas una película en francés. Puedes ponerlo en una película en español, pero con un tema que tiene que ver con Francia y que le va a llamar la atención. Hay varias películas que salieron recientemente que tienen algo que ver con Francia y no son Poupou le pau, o como se llama. Escucha música en el idioma que quieras que aprenda tu hijo, pero sin necesariamente diciéndole que es para él. Tú escucharla para tú mismo y que él esté en el mismo lugar, la va a ir escuchando, es suficiente. Si tú no hablas francés, no hay problema. Puedes apoyar a tu hijo para que él lo aprenda. Pero yo diría que es importante que te involucres en este aprendizaje. O sea, que tomes clases o que tú te enseñes francés a su ritmo. Esto sería lo mejor para ayudarlo a practicar y hacer tarea y hablarle en francés cuando puedan. Juegos. Hay muchísimos juegos que podemos hacer con los niños bilingües. Te voy a dar ejemplos. Si te interesa, ponmelo en comentario y voy a hacer más videos con ideas de juegos así. Para hoy te voy a dar uno que se llama Où est le singe? En español significa dónde está el mono. Vamos a usar unos monitos o puede ser cualquier juego, un playmobil, lo que sea. Y los vas a esconder dentro de la casa. Depende del vocabulario que quieras que use. Para empezar, vamos a trabajar la comprensión. Le vas a decir, por ejemplo, Le singe es sur le canapé. El mono está sobre el sofá. Y así tu hijo va a ir buscándolos. El objetivo es que los encuentre a todos. El segundo nivel de este juego sería hacer lo contrario. Que él te diga dónde están y tú los busques. Hay muchísimas formas de declinar este juego para practicar el vocabulario que quieras que practique tu hijo. Lo importante es usar tu imaginación y que siempre lo que le vas a enseñar a tu hijo tenga un aspecto lúdico. Puedes apoyar a tu hijo a interesarse cocinando platillos franceses con él. Hay bastantes platillos franceses que son muy simples de hacer, muy básicos y que saben deliciosos. Por ejemplo, las crepas. Puedes declinarlas como quieras. Prepararlas con tus hijos. A los hijos franceses les encanta cocinar crepas. Puedes poner lo que sea dentro lo que le gusta a tu hijo y esto lo va a familiarizar más y darle más ganas con la cultura francesa. Es muy importante que no presiones a tus hijos. La presión sobre los niños va a dar el efecto contrario la mayoría del tiempo. No es bueno para ellos. Lo que queremos es que les guste el idioma, que quieran aprenderlo. Porque con motivación te aseguro que se aprende 10 veces mejor y más fácil. Ayúdalo a pronunciar palabras cuando quiera y cada vez felicítalo en francés. Por ejemplo, bravo. Oui, c'est bien. Excelent. Genial. Très bien. Super. Etc. Te recomiendo que les hagas preguntas abiertas a tus hijos en francés. Significa que la respuesta no puede ser sí o no, sino que tienen que contestar con una información, una frase, una oración, una palabra. Por ejemplo, ¿Quieres comer un plátano o una manzana? Tienes que contestar por la palabra. Otros ejemplos. ¿Tu prefieres ir al cinema hoy o ir a la piscina? ¿Tu veux un crepe o un gato? En cualquier momento pueden pensar en esas preguntas estratégicas para que ellos vayan practicando sin darse cuenta y nada más tienen que repetir lo que tú les dijiste. Bueno chicos, espero les gustó este video de 5 recomendaciones para ayudar a tus hijos a aprender francés. Les mando besos. A bientôt. A bientôt. A bientôt.